Ana dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ana dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada Y me ayuda con el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete Ana dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Llego a la disco vestido de Jordán Y se me pega con un rico splash Con junto de nada hay una ser force one Rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medellín Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Con junto de nada hay una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Está prendida en fuego, llama al nueve once Es lo que me roces, rumor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Welcome to the remix Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso Levante la mano si beben y fuman Si la bellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero... Y no te vay a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un frase que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bella Que es pegadito en la pared Hoy que no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho malianteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partía Se búti rebotando y Andalucía Si te come no te habla el otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' bella Que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bella Que al pegadito a la pared ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En la cara no espera el acierto Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En la cara no espera el acierto Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de evitar La situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que queríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos en pan Cuando nos fue en la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganó Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no sabemos, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que te desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vayas cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear La casa no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas No te veo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me habías dicho que estabas soltero Estando en la ventana, su nombre estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos quiera, baby Por, 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 porque todo de nosotros es un problema Llegando con la papelilla y esa canción Si yo se llegué a enterar, pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo desde hace tarde, baby Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como desiatón Dándote estable la palla de boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿te a qué me prefieres? Me voy de tu room, me espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo desde hace tarde Porque esto de nosotros es un problemón Yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y ella en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando las ventanas una vez estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Por, 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 porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo desde hace tarde Porque esto de nosotros es un problemón Porque esto de nosotros es un problemón Yeah Barbarito Díaz Que esto es un problema Y a tenerla